¡Ay! ¡Agañas! ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Ay, vaya agañas! ¿Qué es esto? ¿Ciruelas mis favoritas? ¿Qué es esto? ¡Nunca me he sentido tan feliz! ¡Es mi receta de las ciruelas felices! ¡Rata! ¡Ven aquí, rata! ¡Dame un abrazo! ¡Agañas! ¡No es esta la escena más bonita que has visto nunca!